Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Esta nubosidad irá en aumento. En general por la tarde tendremos los cielos parcialmente cubiertos. En cuanto a los vientos serán flojos principalmente del sur y las temperaturas en esta jornada no tendrán grandes cambios si acaso algún ligero ascenso en las temperaturas mínimas. Así en Vigo esperamos esa máxima de 14 grados al igual que en Pontevedra ambiente más fresco en Lalín con esos 10 grados de temperatura máxima y las mínimas como decimos algún ligero ascenso. 7 de mínima que tendremos en Vigo ambiente más fresco en Pontevedra con esos 4 grados de temperatura mínima al igual que en Lalín. En San Senso también esperamos esa mínima de tan solo 6 grados. Esto es todo. Gracias por su atención.